¿Qué tal? Mi nombre es Julio Eduardo Bucuete Rojas de la Maestría en Administración del Unilapse de MX con matrícula MX7139. Este mes vimos este comportamiento de agricultura. Aquí se está planteando un problema de una empresa que tiene que cambiar la metodología para la comprobación de gastos, ya que hay muchísimos problemas como tardar más de 15 días naturales, es muy engorroso. Lo que se quiere es eliminar papeleo, analizar los gastos, pero el problema es que se adquieren cierto tipo de tecnicismos y hay renuncia. ¿Cómo se puede solucionar esto? Adaptándose al nuevo procedimiento por medio de la creación de talleres, creación de ejercicios prácticos, evaluación de tiempos y errores en los mismos talleres. Estos talleres van a ser perfectibles, se va a aprender de los errores que hay en cada taller. ¿Cómo facilitar el cambio de procedimiento? Pues bueno, haciendo ver los beneficios de la rapidez y facilidad de hacer uno mismo estas comprobaciones. Yo ponía el ejemplo de que, bueno, hablando de gastos revolventes, pues bueno, entre más rápido yo comprobar los gastos, más rápido van a devolver esos gastos y puedo seguir usando para gas, comida o lo que sea. ¿Cómo serán estas propuestas? Pues bueno, por medio de carteles, de comunicados, de productos electrónicos, todos ellos de forma vistosa y cordial que nos va a ayudar a llamar la atención e informar el tema que queremos. Este, bueno, también vamos a tener apoyo de los CIC-CICMAS, expertos en la materia que nos van a ayudar a checar que está bien, que está mal por medio de definir, medir, analizar, mejorar y controlar cada procedimiento en estos talleres y también en la ejecución de las comprobaciones de los gastos, a lo que nos salga más sencillo. Bueno, también podemos definir propósitos, ¿no? Este, saber que, bueno, nosotros queremos ser los mejores para nosotros mismos, pero también hacer que nuestra empresa sea la mejor del mundo, por medio de generar este, conductas aceptables, favorables y que sean propositivas para los compañeros de la empresa y de la sociedad. También generar estilos de vida saludables. Este, muchas veces las empresas piensan que trabajan con objetos, no trabajamos con personas. Entonces, estas personas tienen, este, buenas actividades, este, físicas, buena alimentación, este, buen desempeño, van a generar un buen desempeño en la empresa y esto puede ser contagiado a otros compañeros. Esto puede ser un problema de convivencias, salir a otros lugares. Finalmente, pues, cuando tenemos lo que es la sección de talento, hay que seleccionar, este, el personal adecuado, este, para cada tarea que deseamos hacer. Y el personal joven, pues, va a tener una visión más novedosa, pero el personal, este, de mayor edad, pues, bueno, va a tener mayor experiencia en el ramo. Entonces, se tiene que crear una conjunción de esas generaciones para que finalmente, pues, bueno, tengamos un buen desempeño laboral. Eso sería todo por este momento. Muchísimas gracias.